Para financiar la Cueva del Lobo, para eso, semi-mecenas. No, pero sí que... Lobo es un dios, y como buen dios hay que apoquinar. Vale. No, era en serio. Yo que sé, Twitch... En muchos aspectos se podría decir que me ha dado la vida. Una segunda oportunidad, por así decirlo. No sé, en esos momentos que te sientes inútil, básicamente... Y dices, guau, tío, es que... Bueno, algo por una puta mierda. Estoy sin trabajo, sin estudios... Eh... Yo he suspendido dos oposiciones, pero no, más bien ha sido... Un... Has... Fallado dos oposiciones por lo mismo, y... Paso una tercera. Te... Te... Te hundes en lo más bajo, y... Aquí es darle un botón, encender la play, darle a... Empezar... Transmisión. Y tener... No mucha gente. Pero... Lo necesario para... No pensar. Para mí eso... Es... Lo más... Bonito... Que... Que... Que tiene todo esto. Y... Y es lo más bonito. Me... Me pongo gente. Lobo, era broma. Lobo, amorete. Lobo, lobo. Que me pongo emocional. No, lobo, no. No. Tú estás llorando. Yo no. No. No, no todo en esta vida es tan fácil. Eh... Miguel. Yo estudio mucho. Muchísimo. Yo para que te hagas a la idea... De hecho, voy a parar esto para hacerte un esquema de lo que hago yo en un día. Me despierto entre las ocho y las nueve de la mañana. Hago mi deporte media hora. En ayunas. Desayuno. Después, me pongo a cortar todo lo del día anterior. Subo todo lo del día anterior. Y si sobra tiempo, me pongo a estudiar hasta el último momento. Vamos hasta comer, más o menos. Después de comer, hago mi directo hasta las siete y media, o siete, dependiendo de cómo vaya de tiempo, para salir a correr. Después de salir a correr, ceno y si días como este, que no tengo nada que hacer relativamente, hago otro directo. ¿Media de estudio? Dos horas, tres horas a veces. Eso todos los días. FITNESS, ¿no? Porque me gusta el comer como un puto cabrón. No, pero, hostia, Anas, ¿sabes a quién vi hace relativamente poco? Porque me lo encontré. Al husky, tío. Al puto husky. Me ve y me dice... Coño. Te has puesto fuerte, eh. Hago ya... Y me pregunté incluso... Lo que... Hostia, una ballena. Lo que hacía. Para... ¿Tenéis una espalda? No, no, pero en general. Pierna, brazo, espalda, abdomen. Me dice, lo que te falta es definición. Y digo, es que me gusta el comer, tío. Me gusta comer mucho, como un puto condenado. No. Yo... Soy flaco con mente de gordo, tío. No puedo evitarlo. Voy a ir fuera. Permittuku con mente de gordo. Necesito. No me acabo adotando. No voy a femenarn Incluirte. Yo simplemente lo poteację Haces de algo que tiene secundario lo principal, te va a agobiar mucho. Sí, básicamente. Y me atrevería a decir que como cuatro personas, si me tengo un día tonto. De hecho, hoy me he comido, ay, se me ha olvidado pasarle fotos a mí, una caja Kipeb. ¿Por qué? Porque la pizzería estaba cerrada. ¿Has llevado algo? Mira a tu alrededor. Los bandidos se vuelvan aún peor. ¿Se han llevado la vasija de mi familia después de tantas generaciones? ¿Esta vasija? Yo también llevo algo que perteneció a mi madre. Sé el valor que tienen los tesoros familiares. Qué raro es que los objetos inanimados generen sentimientos en nosotros, ¿no? ¿Y cuánto vale esa vasija para ti? Pagaría una cantidad sustanciosa de dracmas por ella. Muy sustanciosa. ¿Esta vasija? ¿Serías tú capaz de encontrar mi vasija? ¿Esta vasija? Mi vasija está aquí. Amo, me preocupa algo. ¿Qué te preocupa? Dime. ¿Cómo sabemos que esta Mistios no es una de las personas que la robaron, para empezar? A ver, esos pechos. Es una buena pregunta. Deja que hable con ella en privado para asegurarme. Otro ejemplo de por qué te echaré de menos cuando te vayas. Mistios, sé que ya habrás recuperado la vasija de los bandidos. Pero no se trata de eso. Quiero pedirte un favor. Si no me dices de qué se trata, no sabré decirte si te puedo ayudar. ¿Estás dispuesta a escucharme? Es un comienzo. ¿De qué clase de favor estamos hablando? Hace poco, mi amo me dijo que me liberaría después del solsticio de verano. Pero yo no quiero irme. Quiero que le digas que yo les conté a los bandidos dónde estaba la vasija. Y así, para compensarle, le ofreceré mis servicios. ¿Quién se llevó la vasija? ¿Lo voy a hacer? ¿El esclavo les dijo a los bandidos que saquearan tu casa y se llevaran la vasija? ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Sí, amo. Si pudiera compensar el daño que he causado, yo... ¿Compensar? Nunca. No quiero que trabaje para mí un esclavo que les dice a los bandidos que roben a su amo. ¿Qué? Por favor, quiero quedarme. No quiero irte. Vete antes de que pague a esta misdios para que te mate. No te ha salido muy bien el plan, ¿eh? Cuando te crees que conoces a alguien. Toma tu pago por recuperar la vasija. Vaya, por Dios. No ha salido muy bien, ¿eh? Vaya, por Dios. Perdón. Voy a leer. ¡Vaya, por Dios! ¡Vaya, por Dios! ¿Vaya, por Dios! Oh, no. Ah, ¿a qué horas terminas directo? No tengo hora. Cuando me... Entre 11 y 12 y son casi las 12. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dolor. Bueno Chau chau